Soy Saila Olmos y junto a mi hermano Alexander llevamos la gestión de la empresa Olmos Forestal con 25 años de experiencia en el sector. Nos dedicamos a la gestión forestal sostenible, lo que hacemos es la compra de los aprovechamientos forestales, realizamos los trabajos y enviamos la madera tanto a serraderos como a papeleras. Además, soy presidenta de Arefor, la asociación que representa a las empresas rematantes del País Vasco y formo parte de la Junta Directiva de Basquegur. Para realizar los trabajos de forma segura es importante la planificación previa de los mismos. Para ellos hacemos una primera visita a la zona y tenemos en cuenta diferentes factores, como por ejemplo la orografía, las pistas de acceso, en qué estado se encuentran entre el arbolado, por ejemplo si hay árboles secos, la zona de evacuación, cuál es el centro de atención sanitario más próximo y la cobertura de los dispositivos móviles y también si hay tuberías de gas o zonas eléctricas. Todos los trabajadores deben llevar los EPIs adecuados. En el caso de los taladores deben de llevar el casco, las gafas de protección, los protectores auditivos, la ropa de alta visibilidad y los guantes, los pantalones y las botas anticorte. Además, la formación es imprescindible para que las buenas prácticas forestales y los procesos de trabajo seguros estén integrados en el día a día de las labores. Una vez recopilada la información y decidido qué equipo va a realizar los trabajos, les transmitimos todos los detalles. Es importante señalizar la zona donde se van a realizar los trabajos, no solo por la seguridad de las personas que realizan el trabajo, sino también por las personas que van a disfrutar de nuestros bosques. Desde Arefor apostamos por la mecanización de los trabajos, ya que supone mayor seguridad y confort para las personas que realizan los trabajos forestales. Por ejemplo, la procesadora puede realizar la tala de forma mecanizada. Tanto Arefor como Basquegur colaboran con OSALAN en la estrategia Euskadi Preven para garantizar puestos de trabajo seguros, saludables y sostenibles. En la página web euskadipreven.eus podéis encontrar diferente material en relación a las buenas prácticas forestales, los primeros auxilios y también descargables, tanto de maquinaria como de trabajo manual. Os animamos a seguir la estrategia y a consultar la documentación que está a vuestra disposición. Y recordad que una sociedad que previene es una sociedad que avanza. ¡Gracias!